Más de 125 millones de pesos le costará al distrito reparar los daños causados en medio de las manifestaciones el día de ayer. Según las autoridades, durante un mes se logrará reestablecer las edificaciones que quedaron afectadas por los desmanes. Para ampliar la información saludamos a esta hora a nuestro periodista Wilmer Burbano, desde el centro de Bogotá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo que han dicho las autoridades es justamente que se ha presentado este recurso para poder realizar, poder hacer estos ajustes de las construcciones que fueron afectadas. Más de 125 millones de pesos es lo que ha destinado al distrito. Justamente lo que dicen que lo más preocupante es que se afectó, como ustedes pueden ver en estos momentos, se afectó justamente un patrimonio de Colombia, algo muy importante en cuanto al arquitecto que tiene este país. Estas piedras dicen las autoridades que tienen más de 200 años de haberse realizado esta construcción de la catedral más importante del país. Justamente como ustedes en estos momentos están viendo, se están realizando ya labores de limpieza para poder lograr realizar y poder quitar estos grafitis que hicieron ayer algunos delincuentes durante las manifestaciones que realizaron en la jornada, precisamente protestándole al gobierno. Pero la ciudadanía también rechaza este tipo de actuaciones. Dicen que deben protestar justamente al gobierno, pero no de esta manera, no lograr afectar las cosas que es patrimonio y representa algo muy importante para todo el país. Este es un informe de cómo fue lo que transcurrió durante las jornadas anteriores. Así quedó la estatua Simón Bolívar, después de los desmanes registrados en medio de las protestas de la gran movilización del 25 de abril en Bogotá. Los daños, dicen las autoridades, son cuantiosos y no precisamente en términos económicos, sino por el significado de una de las obras que son patrimonio de la nación. Fueron más de 320 metros cuadrados que se vieron afectados. Se vio deteriorado el Palacio de Justicia, la Catedral Prima de Colombia, la Capilla del Sagrario, el Palacio Cardenalicio y sobre todo la estatua a Simón Bolívar, estatua que data del año 1846, la primera estatua que tenemos en Colombia. Gustavo, uno de los que presenció los actos vandálicos, cuenta que desde aproximadamente la 1 y 30 de la tarde comenzaron a bajar las polisombras que cubre la catedral más importante del país. De un momento llegaron a la Plaza Bolívar y unos vándalos que venían dentro de una de las universidades empezaron a coger y a volverse a sardines y a tirarle ladrillos y cosas a la policía y a pintar las paredes, a romper, a cortar esas telas que habían colocado para que no pintaran las paredes. Según las autoridades, esa edificación está construida con una piedra cuya antigüedad es de hace más de 200 años y poder eliminar los grafitis será un arduo proceso. Esas puertas que incluso rompieron los elementos de protección de vidrio que tienen datan de principios de 1900. Lo hizo Vico Consorti. Vico Consorti fue la misma persona que hizo la puerta santa de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. ¿Pero qué opina la ciudadanía acerca de estos hechos? Debe preservarse este patrimonio y no llegar a destruirlo. Debe conservarse y no es la manera de protestar. Hay otras maneras más pacíficas de hacerlo. Nos falta mucha cultura y lastimosamente también habían estudiantes mezclados allí, que es lo que más duele, porque entonces qué futuro nos espera y adicional no se ve como algo de realmente revolución real, sino solo vandalismo. Mientras que los habitantes de la capital rechazan este tipo de actuaciones, los estudiantes afirman que es una presión necesaria para que el gobierno atienda a las distintas problemáticas que afronta el país. De todas maneras, es una forma de lucha, es una forma de resistencia frente al mal gobierno, frente a un protestado que no define qué hacer, frente a toda la ciudadanía que pide algo, por ejemplo, el Cauca, los profesores, nosotros los estudiantes. Las autoridades siguen las investigaciones para dar con el paradero de más implicados. Por el momento ya son más de 30 capturados. Ulmer Burbano, Cable Noticias. Como ustedes en estos momentos están viendo, pues las autoridades siguen evaluando estos daños y justamente lo que dicen es que para lograr borrar estos grafitis se necesita con un químico especial. Las labores de limpieza y reconstrucción continuarán después del primero de mayo. El primero de mayo se van a hacer otras protestas y justamente para este día van a reforzar el pie de fuerza de las autoridades para evitar que estos incidentes vuelvan a presentarse. En la información que se registra desde el centro de Bogotá, Ulmer Burbano, Cable Noticias.